En LATAM ya están haciendo equipos, ¿vale? Es decir, ya hay equipos montados y ya están entrenando. Llevan un par de semanillas entrenando. Y hay equipos tochísimos. Si buscamos a Nako, y Nako me va a pedir disculpas, o sea, te voy a pedir disculpas, pero te voy a buscar un poquito, tío. O sea, tío, roban un poquito el contenido. Quiero que veáis un poquito el tema de Nako, ¿vale? Cada vez que pone Nako la imagen, las cosas que se están filtrando, que están diciendo los equipos. Cosa que yo, ¿vale? Y voy a romper una lanza a favor de Nako, la veo necesaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que es un buen contenido. Creo que es un contenido de hype. Es verdad que también mola que no digan nada y que salga todo en plan para la organización y tal, que lancen el boom. No sé, ahora te imaginas, ¿no? Que sale SK y pone Yoshi, Zoulan y Sitetampo. Por ejemplo, he puesto tres jugadores, ¿no? Entonces, está guapo y lo veis y dices, uuuh, pero... Y lo que mola es que alguien diga, se está rumoreando que va a estar Sitetampo, Yoshi y Zoulan en el mismo equipo NMEA en 2024. Yo creo que ese contenido es muy necesario. Se hace toda la vida en temas de periodismo, toda la maldita vida. Esas son noticias y son cosas, se rumorean y dan jugo, dan jugosito, ¿no? Primero, empieza aquí ya con la imagen. Me encanta, ¿eh? No sé si realmente él con la moto o directamente puso una imagen de él encima de una moto. Rostermanía 2024. Hay mucha chance de que los tres bloques de esa West que clasificaron al LCQ se disuelvan. Ángel Boy puso aquí de... algo sobre Navi. Creo que si no estoy mal... Vale. Termina de salir, es decir, directamente Ángel Boy se va de Navi. Charly, no sé si estás por aquí todavía, pero va a cambiar NMEA. Una salvajada, tío. Y vamos a tener tanto follón. O sea, tú piensa por un momento después del trabajazo que tengo que hacer. Porque después de que terminen de estar todos los rosters confirmados, tengo que saber si me falta algún equipo. Eso es lo peor, porque todavía no hay una función para buscar a los jugadores dentro del juego. O sea, es un juego que juega con gente y yo no puedo buscar a Ángel Boy porque no hay buscador para buscar nombres. Es que no va a cambiar... no va a cambiar solo NMEA. Es que va a cambiar... Sí, va a cambiar todo. Todos los... todos los... todas las regiones. Bueno, voy a retetar todo lo que vea, ¿vale? De por aquí. Porque qué menos que ya que Naco hace todo el contenido y yo se lo estoy robando. O sea, yo podría hacer esto y podría estar buscando todo esto yo mismo. Pero yo creo que si alguien lo sube y lo reduces todo a una persona, creo que va a ser mucho mejor, mucho más fácil. Y obviamente después cuando esto lo suba, seguramente esto vaya para vídeo. Pondré abajo en la descripción todas sus redes, bueno, la red social y tal. Y nombrarme a Naco y tal. Y si Naco tiene que cumplir conmigo, tío, que hable y diga... No lo vuelvo a hacer. Y digo, pues vale, pues no lo vuelvo a hacer. La comunidad inglesa ahora mismo odia a la comunidad hispana. Sí, porque ha filtrado cosas, ¿no? Bueno. ¿Sabes? O sea, no podéis llegar a saber al punto en el que está ahora mismo la comunidad de Brawl Stars rota por idiomas. Todos los de habla inglesa nos odian a los hispanohablantes por el mero hecho de... Pero ya esto realmente es la excusa, porque realmente creo que ya nos odiaban de antes. Claro. O sea, tú, Chaldi, yo le comento, yo he dado mi punto de vista y no sé si estás de acuerdo conmigo. Pero a ti te parece bien que se hagan este tipo de cosas, en plan que se haya rumores, informaciones, aunque no le he sacado oficialmente al equipo. Pues quien le interese, pues que lo lea. Quien no le interese, que no lo lea. Es así. Esto siempre ha existido y siempre existirá. Es más, que existan estos rumores, que existan estas cosas, estos movimientos, estas discusiones, es bueno. Fomenta. Porque eso significa que los eSports se están normalizando, coño. Rostemania 2024, uno de los bloques ya confirmados en Sudamérica. Meliodas, que más de una vez me ha hecho aquí una raid. Nico y Portox. Tienen un 85% de negociaciones avanzadas, con una organización cara al próximo año, que ya estuvo en BS. ¿Ves? O sea, son cositas, son casitas que me gustan bastante. Tras la salida de Firecrow del bloque de Gnones, hay dos nombres que suenan para su reemplazo. Tufa y Fisic, desde el bloque y el hermetismo total, y no quieren contar nada. Será una prueba para chequear la fidelidad de mi fuente. Fisic, jugador de ladder, pero bueno. El bloque de Drive Gaming está buscando reforzarse, y RBM sería una opción más fuerte. No está creado si saldrá alguien o no. El año pasado también habría intentado llevarse al México, al mexicano, perdón. Pero terminó jugando con Chasmag, ¿no? Haz mal. Bueno. Eso tenemos que comentarlo, tío. También. No terminamos, ¿eh? Te lo juro. Se confirma un nuevo roster chileno para Sudamérica. JXCCR, JRHZ y BrianBS. Como coach supongo que será Joaquín, ¿no? Profesional coach, que no sé por qué no lo sigo, pero vamos a seguirle. Todo, ¿vale? Porque ya sabéis que yo sigo competitivo, y obviamente al ser competitivo sigo a todos los que participan y tal, ¿no? Dos jugadores que tuvieron en el ECQ con Reconic Esport y los ganadores de la última Wally Final de SA West. Es un hecho este nuevo roster en SA. Locotrons, Cristian, Alonso y Danz. Pero bueno, ya sabéis lo que ha pasado con Danz. Ya hay vídeo en el canal. Ya sabemos que lo ha ocurrido. Así que no podemos hacer nada. Supongo que seguirán los tres jugadores juntos, pero tendrán un nuevo coach. O a lo mejor ni siquiera tienen coach, ¿no? Aquí hay otra cosa. Que es de Motep, ¿vale? Estamos buscando una organización para el que represente en 2024 para estar en Latam Sur, ¿vale? Player, Tufa, Motep y P.E.K.K.A. con Roll, ¿vale? Es decir, Roll vuelve a apostar por SA. Muchas posibilidades de que se forme este roster para el próximo año en Brasil. Doritos, WTC y Cowair BS. Dos jugadores con competencias presenciales y una apuesta para competir en SA. Ojo que sigue el Trifegate. El de búsqueda de un nuevo jugador probaron a Zeus y a Chino. Varias fuentes indican que Sleavy saldría del equipo. Esto ni lo había visto, tío. Fijaos que casi todos, bueno, casi todos no. Todos son de Latam. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en EMEA hemos tardado 200 millones de años en codrarnos. No sé por qué hemos tardado tantísimo. Pero estos fueron a las semanas diciendo en plan roster, tío. O sea, fue una locura. En cuanto acabó el competitivo en Sudamérica, los sudamericanos ya estaban moviendo fichas. En Europa, tío. Hemos tardado, ¿eh? Fue durante una semana, semana y media. La gente preguntando que dónde estaba el roster manía de Europa, tío. ¿Cuándo iban a salir los rosters de Europa? Confirmado otro roster brasileño para el próximo año. Wesley, Kevin y Jubileu. Que aquí como coach, supongo. Otro roster a vez que tal. S.A. sigue poblándose de roster para el año que viene. Wipi, Sean y Tidi. Los ganadores de la última Mali Final de S.A. West y la promesa paraguaya. Muchas presidencias de que este equipo compita el año que viene en S.A. Marcel, Ojito, Giggle y Reizo. Dos históricos brasileños saldrían del retiro para compartir equipo con una promesa de su país. Marcel, tío. Uf, bicampeón. Bicampeón, no, subcampeón, perdón. Subcampeón de 2020, si no recuerdo mal. Es que eres tanto el que vuelva. Otro de Brasil. Confirmado un nuevo roster para combatir el S.A. el próximo año. León, Leleoni, Leleoninja. Joder, qué mal estoy hoy diciendo las cosas. Todix, que no tiene arroba, ¿vale? Y Bravao. Un rato más que se me ha visto interesante de equipos S.A. para el año que viene. Goldin Bacana, Nice Shot, Happy Anubi y RixBS. Otra importante aparición en S.A. para el próximo año. LilTosic, Jeremy, Proci y Paolo. ¿Experiencia en LAN para competir por los cupos? La verdad es que sí. El LAN tiene Proci. ¿Vale? Creo que Proci ha estado en LAN. ¿Sería un hecho que Kaos está fuera de SK? Esto fue el día 21, tío. Recuerdo la pelea que hubo. Bueno, pelea entre comillas. ¿Sabes? Entre Naco y Kaos. Diciéndole Kaos que se callase la puta boca. Es normal, normal. Que a mí que se... Que se enfade la gente. ¡Cállate la puta boca, coño! Después de dos años dentro de la organización, decidió dar un paso al costado. Tendría palabrado el fichaje con otro equipo. Eso no lo ha dicho Kaos, pero saldrá, digo yo. Tim Queso puso esto por aquí. Hoy nos toca anunciar que separamos caminos con el resto de Brawl Stars que nos acompañan estos últimos años. Gracias por el tiempo compartido. Deseamos lo mejor. Javi, Boss, Blasi, Sergi, Sergi Kanru y Danz. Yo te digo una cosa. No sé. Llevo un par de días un poco desconectado, pero creo que Javi sigue sin equipo. Sí, creo que sí. Dark Joker no estará en los planes de Ripley Totem para el año que viene. Después de 18 meses de la intervención, el jugador alemán sale del equipo. Ya tendría un bloque con jugadores que nunca compartió roster. Uno de ellos podría ser Kaos, ¿no? Uno de ellos podría ser Kaos. La información más fuerte que recorre la escena es que el roster de SK Gaming sería Jossi, Linane y Dark Joker. El español se mantendría en el proyecto de la organización para el próximo año. Mira, está buscando Phantom de la organización con Tano, con Luquitas, con Ghidorah y hermana sería Kengle. Esto, yo digo una cosa. Esto me parece un poco ida de olla. ¿Por qué? Porque cada vez se ven menos roosters con cuatro jugadores. Sí, es verdad, eso es cierto. Entonces, presentar un rooster con cuatro jugadores es un riesgo muy gordo. Hombre, si uno de los cuatro jugadores es el entrenador, ok. Bueno, claro. Pero si no lo es, me parece un error muy grave, pero bueno. Enea sigue apuntando a los proyectos de este año y se confirma otro rooster para el 2024. Cuatro, Zeus, Luffy, Giler y Sebas como coach, supongo, ¿no? Efectivamente. Tiene buena viento también, ¿eh? Hostia. El mío en TNU para el próximo año continúa y hay un bloque que está buscando el tercero. Skyrith, Jeton y Kaelos como coach. Siguen en tryouts, pero los nombres más fuertes son KC y Javi Navarro. Jeton que nunca baja el nivel y Sky que estaba retirado. Y ya está, aquí se queda el Roster Mania. O sea, habrá muchos más, pero no lo ha puesto ninguno más. Supongo que Naco también está de vacaciones, ¿sabes? Como es lógico, ¿no? Hombre, ahora en estas fechas es normal, pero la verdad es que... Yo lo que me interesa saber, porque claro, eso es a lo que nos dedicamos sobre todo, es a saber más del Roster de Europa, pero es que no sale nada. No sale mucho más. Claro. No sale mucho más. Gracias.